Música Implementando nuevas tecnologías de iluminación a todas las sectores de planta edificio, calles, talleres, salas de control y dependencia de la planta. También hemos incorporado en algunos sectores de la planta la iluminación solar. Hemos impulsionado también acá la iluminación solar en algunas calles de acá de la refinería para de esta forma también aprovechar la radiación solar para generación de vigía. Por ejemplo, estamos sacando de servicio todo lo que es mercurio. El mercurio es altamente dañino para la salud y nosotros lo estamos eliminando de raíz de la planta. Realizamos esta conversión a iluminación LED. Iluminación limpia y más duradera que la de sodio o álbum metálico. El último catástrofe que teníamos acá en la refinería de la Vivo Vivo fue de dimensiones calles, 700 unidades. Ya ha cambiado a LED, 700. En cuanto a naves, bodegas, talleres, salas de control. Estamos en proceso, queremos llegar al 100%. Podríamos decir que ya tenemos el 60% ya convertido a LED. Estamos hablando de los otros dos, son como 800 o 1.000, en un unidades que estamos cambiando. Más que nada, es una solución que nosotros hemos incorporado y que hemos puesto como mira futuro, como inspección eléctrica acá, en Metaprint, hacer esa conversión. No es porque no te hayan solicitado. Más que nada, es una iniciativa propia del servicio.